Acertaos, por favor, acertaos, hemos esperado a nuestros compañeros que acaben para que nos podamos escuchar mejor. Bienvenidos al único concierto rumano de esta feria, Integra Madrid, y así damos la gracia a Integra Madrid porque nos da la oportunidad de mostrarle cómo es la música rumana. Hoy, Roman y Lume, que es el más leído periódico rumano para la comunidad rumana de España, os presenta, primero, un instrumento rumano muy arcaico y muy raro. Se llama túnica, el rumano. Nosotros en español hemos encontrado una traducción aproximada como orlo. Decimos orlo tradicional rumano. Entonces, Ana María Grigor, que viene de las montañas de Apusel, de Rumanía, está aquí con nosotros y vamos a escucharla tocando el orlo típico rumano. Y luego, el grupo Transilve.es, pero sobre eso hablaremos un poquitín más tarde. Aplausos para Ana María Grigor. A ver cómo se hace. Aplausos para Ana María Grigor, que viene de las montañas de Apusel, 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 que viene de las montañas ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción es la llamada del novio. Bueno, la siguiente canción es el sonido que se escucha a veces en las iglesias rumanas. Es un sonido de manera. ¡Gracias! 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 Damos otra vez la gracia a María Anangligo que viene en las montañas de Apusel. este instrumento está hecho de madera de pino y mide unos 2 metros y medio y antes se utilizaba la urbanía como teléfono móvil o como despertador para que la gente en la montaña pueda comunicarse entre sí y también tenemos que darle las gracias a Western Union que es nuestro patrocinador de hoy porque sin Western Union este concierto no hubiese habido lugar y ahora invitamos al grupo Transilve.es gracias aplausos